la vía de la inspección de la gran vía que conduce al municipio de la mesa en el departamento de cundinamarca hace parte de la vía mosquera la mesa son sólo cinco kilómetros de ruta entre estas dos poblaciones pero tiene mucha diversión que vale la pena conocer lo primero que nos encontramos por esta vía es el gran restaurante el rancho de jairo con su espectacular mirador y la piscina arco iris apenas saliendo de la gran vía y luego a sólo tres kilómetros del rancho de jairo nos encontramos el parque de atracciones extremas macuté rodeado por las fincas de descanso el rancho y la palma para llegar al parque de deportes extremos macuté se entra por la vía a la vereda hospicio y es muy fácil ya que el parque está situado muy cerca de la vía principal el parque macuté es un ecoparque de diversiones extremas ubicado en el municipio de la mesa muy cerca de su casco urbano está dedicado al turismo de aventura para disfrutar con familia o con grupos de amigos también el parque está dirigido a grupos de trabajo empresarial para su aprendizaje y cohesión grupal lo cual es una opción novedosa para que estos grupos salgan de su rutina macuté también se convierte en una buena opción para los amantes del canopy el puente indiana jones el puente tibetano el paintball y las atracciones acuáticas y por esta misma vía de entrada al parque macuté a sólo kilómetro y medio del mismo se encuentra ubicada la finca de descanso la palma una finca que ofrece servicio de hotel por si quieres pasar un buen fin de semana en este bello sector del municipio de la mesa por su cercanía a bogotá su clima su extensa sede y sus bellos paisajes el parque macuté es un buen lugar para pasar un día de mucha actividad y aventura uno de los mayores atractivos de este parque son los vuelos en su extenso canopy de 230 metros desde donde podrás disfrutar todo el entorno de este precioso parque otra de sus grandes atracciones es la acuaventura en uno de sus lagos que es un recorrido de un circuito de inflables sobre el agua una aventura especial para niños y muy novedosa aunque también la pueden disfrutar los adultos y además los puentes tibetanos y el circuito de cuerdas generan mucha adrenalina a los amantes de la semana las emociones fuertes que se atreven a desafiar sus miedos y a vencerlos que junto con los vuelos del canopy desafían las alturas de este hermoso parque teniendo como fondo este precioso paisaje natural pero además este extenso parque también ofrece a sus visitantes tres salones de eventos parque de cuerdas de reto y desafío campo de paintball, cancha de fútbol, piscina, zona de camping para campamentos de más de 20 personas e incluso hasta baños turcos para grupos sin embargo en medio de toda esta diversión el parque macute genera conciencia ecológica ya que la protección del medio ambiente es uno de sus temas principales por eso su sede goza de una naturaleza abundante preciosos paisajes y un ambiente de armonía con estos y aunque el parque no ofrece hospedaje como tal muy cerca a este se encuentra la finca El Rancho y la finca Hotel La Palma donde cómodamente en una confortable habitación podrás pasar un buen fin de semana en este precioso lugar así que si eres amante de la naturaleza, del turismo de aventura, de las experiencias extremas, de la adrenalina y de disfrutar con tu familia e incluso con tu grupo de trabajo el parque macute en el municipio de La Mesa es una buena opción para ti porque además el parque macute solo dista 50 kilómetros de la capital de la república por la vía mosquera La Mesa y está ubicado cerca a los mil metros sobre el nivel del mar y esa cercanía a Bogotá junto con sus atracciones y su clima con temperaturas de alrededor de 20 grados centígrados lo hacen una excelente opción para el descanso y la diversión y adentrándonos por más de un kilómetro por esta trocha en medio de este bosque y este hermoso paisaje de la cordillera oriental de los Andes colombianos encontramos al hotel y finca de descanso La Palma el hotel Campestre La Palma ofrece cómodas habitaciones, piscina, billar, zona de hamacas, caminatas ecológicas y parqueadero con capacidad para 30 vehículos está situado en la vereda El Hospicio en la zona rural del municipio de La Mesa a escasos 2 kilómetros de la vía Mosquera La Mesa y es una excelente opción si lo que deseas es pasar un buen fin de semana de relajación en medio de un ambiente natural, alejado de la gran ciudad y con mucho aire puro y retomando estos 5 kilómetros con mucha diversión a solo kilómetro y medio del Parque Macute encontramos a Macadamia, el emblemático parque de aventura de La Mesa, Cundinamarca el parque y bosque de aventura Macadamia se encuentra dentro de la zona urbana del municipio de La Mesa y es un gran parque de atracciones extremas de 25 mil metros cuadrados situado en acentuadas pendientes con incomparables paisajes y exuberante vegetación posee un canopy de 850 metros distribuido en 4 líneas sobre las copas de los árboles rápel de diferentes alturas y con diferentes grados de dificultad y muro para la escalada de 12 metros de altura un puente tibetano de 80 metros de largo y 30 metros de altura y un puente Indiana Jones de 150 metros de largo a 40 metros de altura y se encuentra a una altitud de 1300 metros sobre el nivel del mar con una temperatura promedio de 22 grados centígrados lo cual es un clima muy agradable para disfrutar de todas sus atracciones y esta es la espectacular panorámica de la cordillera de los Andes que podemos apreciar desde el parque Macadamia y los conjuntos residenciales situados muy cerca de él y desde estos miradores también alcanzamos a divisar la hermosa ciudad de La Mesa con las grandes torres de su catedral y finalmente después de recorrer alrededor de 70 kilómetros desde Bogotá y visitar todos estos preciosos lugares desde la Gran Vía nos encontramos en la pomposa capital de la provincia del Tequendama La Mesa con Dinamarca Esta pequeña ciudad de cerca de 40.000 habitantes es tenida como destino turístico por su gran belleza natural y sus innumerables miradores Espero haya sido de tu agrado este recorrido y de utilidad la información y me apoyes con un like Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa las notificaciones para que recibas todas nuestras publicaciones ¡Hasta la próxima!